Hoy, 15 de junio, es el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato Hacia la Vejez. El Hospital Ramos Mejía y su área programática cuentan con equipos y actividades especializadas en la atención de las personas mayores. El principal objetivo es brindar calidad de vida a las personas mayores, siempre respetando sus derechos, sus preferencias y sus decisiones. Invitamos a todas las personas mayores a acercarse a Geriatría del Hospital Ramos Mejía. Gracias por ver el video.